Gente del partido por mucha guita eh Yo juego asi Escuchame, somos los jugadores de la PX6 Hoy voy a demostrar No vas a poner en contra Luque No, no Somos los dos frikas que ponen en contra Somos los dos frikas que van a equiparar un lado Yo quiero jugar con Nonis eh Con vos Nonis hago un par de goles ¿Sabes que llego? Te llegas a... Vos no te podes llegar a pegar un palo, tened cuidado La foto, la moviste toda Mira esto es una vergüenza la cosa al público Mira como se aleja Allá esta Hola Uy Es al fondo Se re incomodo No, no, me echo para pie Si boludo, que onda aca Que haces maquina No me grabes amigo, no me grabes Eh no me grabes amigo, eh no me grabes Guachín, porque no viniste a mi cumple Porque no me dejaron salir La mentira, tu otro cumple de un amigo Me fui a Tecno Todo tranquilo hermano, amigo ¿Todo bien? Máquina Luquita Rodríguez con el pase la bomba Son peores que nosotros ¿Lanza? ¿Lanza? ¿Lanquita botines? Tiene tapón hermano, pero no pasa nada Nooo Maestro Todo tranqui Tiene que empatear las pelotas No, no pasa nada No pasa nada ¿Vos jugamos con vos? Yo quiero jugar con botas No podemos Yo hablando a vos también Le voy a decir Si aguante el team balance Y que la juntes Hola, sos un molesto de mierda Si no queda demostrado que no es humilde Ah, creí que allá con la cámara le enfocas Si Si decís que aguante el team balance Decís que aguante el team balance Le digo Corte está amenazado Un artesano Porque... ¿Quién está doy en tu equipo? Oh, no Tiene streamer Está amenazado Escuchame Es como jugar uno contra uno Corte y contra uno Escuchame En internet hay un puntito Que es el punto del potrero Y vos vas a hacer parte ahora ¿Entendés que te van a meter para un video de potrero? Esto es increíble Puede estar ahí Y capaz gano ¡BALANZA! Escuchame ¿Querés contenido? Si, ya se Pero no quiero Ah bueno, entonces no te da Pensé que te da Dejala así Ojalá te disparejo y cambie la Lucas por gastón Yo te juro que puedo cagar de risa Ok, objetivo pasar piola nomás Como antes Si, si, Andai se va a estar encima Dale Gordo Cada vez que agarra una pelota la va a devolver Bueno, objetivo pasar piola El Gordo se acaba de comer en la paga de su propio equipo De Masi Ok, es Entonces, si no me equivoco es No, el Gordo está en el medio Eso que tiene que distribuir Estamos en el horno Uy, uy No, pará El paseo único, boludo ¡Bueno, boludo! Ay, gastón la pizza de nadie ¿Qué tal mía, Kiki? Si hermano, estoy de Kiki Uy Bien, bien, Gordo Bien, bien, Gordo Gordo, agarra una posición de la cancha Porque está subiendo y bajando ¡Tampo, tapo! Pannense Venga, Gordo ¡Venga, Gordo! ¡Dale Gordo! Uy, te ríe el pollo Seguís jugando Seguís jugando Ah, no Vamos No, Balanza, no, Balanza, no Callate que me mandaron al arco me dice Balanza ¿Entendés que no organizó el partido y lo mandaron a atajar? Organizó el partido, agarró 11 influencers en el chabón de la puta galera y lo mandaron a atajar Uy, no, se comió un gnocchi Ay, se comió un gnocchi que no se lo olvida nunca más Uy, pasé de hecho de guerra, Lucas Ay, me derro el arco No importa, no importa, no importa Me fue por nada, eh Sí, por nada Era el primero Era el primero, se la picabas a la mujer ¿Qué? Le quise pegar por abajo Ah, le quise pegar por abajo ¿Sensación en el partido hasta ahora? Estoy cansado, pero bien, estamos bien Ok, estás cansado, pero... Chame, ¿un consejo acá por afuera? Apuntar al arco ¿Pero cómo ves? No, bien, amigo, tasa nada de sacársela Siempre te hará que le tirar al caño, eso acordate Cerrá la pierna y se la sacas, te lo juro ¿Y le pateó al arco? Sí, sí, sí Agarró el partido, agarró el partido Ah, abrís, ok, dale Ay, se la dieron a gordo Claro, no, sí El gollo es una flecha, amigo Ay, dale, dale Ay, casi se la saca Puta madre Ay, ay, ay Ay, gordo Están jugando, gordo El gordo se quedó ahí El partido de fútbol, lo veo Es increíble, bro Uh, como la bajó Mira al gordo El gordo parece que es de este equipo Corte, que está esperando para pegarle a este arco Corte, mojé Dale, dale Por favor Al gordo A Lucas Ay, no, que pase Perfecto, gordo Ah, no Uh Bien, gordo, dale Ay No, acaba de pasar lo peor El youtuber lo acaba de decir Al chico que graba Guardaste el caño Y ese caño salú calla, gente Saluden a YouTube Uy Ah, y era buena Dale Gool ¿Ves que tiene cosas de Julián? Julián en el mundial hizo el mismo gol Dale, vamos, gordo ¿Qué? ¿Qué? Me pone bueno Bien, gordo Bien ahí Ay 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 Ay, gollo No No, por querer tirar lujo Le salió mal Estás bien Bien, bien Primer gol de tu equipo o no? Sí Perfecto, gordo Y le diste un paseo a una más Y más y se lo comió Puedo ser goleador, dale Si no, si los pies no juegan Tengo que jugar solo Y empecé a tirar la mala Hace ese otro gol A ver una lanza Como está hoy Buah A eso salimos Ah, bueno Bien, gordo Ay Ay, mirá como pasaron todos Ay, qué lastro Uhhh Ay, ay, ay A ver el gordo A ver el gordo A ver el gordo A ver el gordo Ay, no Atrás de la revera Un poco más y se lo come, boludo H de reales Al gordo, Lucas Por favor Ay, no encaró Uy, era un golazo, amigo Ay, ay No, le robé la pelota No, pasó lo peor Pasó lo peor Le robé la pelota Vamos a hacer como que no vimos nada Ya estoy escuchando risas A un lado mío Estoy escuchando gente que está riendo Voy a fingir demencia Como que no es mi amigo Le robé la pelota La rebajó Ay, Gastón Uy, cómo pasó Bien Ay, dale, dale No Lo levantó como solete en pala Le pide, perdón Fair play Bien, gordo, bien Gordo, dale Uy, no A mí, mirá hasta dónde subió la pelota Mirá la bomba que le pegó Ay, gordo No te tirés para abajo Gordo, dale 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 Hola Sordo Toda tuya, gordo Bien Un saludito al chaco Un saludito Qué miedo cuando define, sí Porque puede ser o un golazo Tipo al ángulo O la peor catástrofe de la historia Bien Uy, por favor Dale, gordo Ay, ves Ves esa la catástrofe De la que hablo Dale Se mata porque cada vez que se ve un poco de fútbol Me enteré que soy diestro Se acaba de dar cuenta A ver, aplaudos en el chat Uh, a ver, Gout Ah, no Ah, no Pro, pro, pro Ah, no Estáis finis Golazo, gordo Un saludo al chat Un saludo al chat Un saludo al chat ¿Cuántos, gordo, gordo? ¿Cuántos? Cuatro Cuatro, vaya Contar ¿Estabas boludeando? Che, van que la KHDR defiende bien, boludo Ah, no Ah, no Uy, bien, gol Uy, qué golazo de la paja Bien, cabra Es un dato, eh Aviso Ah, no ¿Sabes que otra vez? Para No sé contar ¿Cuánto? Ah, cinco ya A ver ¿Sabes que hicimos un paseo de la paja? No Bueno, igual el tratado estuvo tan mal Uh Uy No, no, papá Ah, no Uh, no Qué pasajan Ay, ay, ay Ah, bueno No es Messi Ah, bueno Ah, no Lo único que falta Que haga ese gol, boludo Ah Lo agarra Lo agarra de la teta Goyo se ríe Goyo se ríe Goyo se ríe Lo agarro de la teta A ver, HR con Marquero Uh, quiere salir jugando Dale, dale Uh, y go A ver Llega, llega Sí Llega, llega Llega, llega ¿Qué, alerco? Llega, llega Llega, llega Ah, no Casi golazo de la dupla HDR Yaco 89 Gente, escuchen La pinta es que cuando arrancó este stream Jamás se imaginaría ver esa dupla A ver, golazo A ver, golazo Ese amigo tiene una bomba No, ni la vieron Ni la vieron Yo no puedo explicar Olor de la choripanca De acá Tengo una gana de cobernarme Una bolsilla A ver Dale, dale Ay, balanza Dale ¿Qué nos juega? Dale Sí Uh Dale Guarda Así Dale 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 Ay ¿Qué gol? No, no Ya Dale Galope Sí, sí Galopa A ver Uy Debolela 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 Al medio Hola Hola Perdón que mi amigo te ladró la última vez Va, fuiste vos la que estaba ya ahí de ladrón Perdón 3.5 3.5 O sea, 3.500 Ah Che, boludo, volabas de partido Sí Igual, escuchame ¿Sabes cuánto falta para atacarse el segundo que está bajo tuyo? Ah, con 5 5 goles de falta Escuchame, yo me pondría a ir ahora y creo que no me pasa ¿Vos qué decís? Sí, decís Tengo a toda, popi No, va Estoy yo acá, gordos Como David, boludo Uy, qué bien, go Terminado, chico Uy, vengo yo No, terrible la que hizo Mal ahí lo que le pasó Ay, bueno, dale Lo que tuvieron lo disfrutaron Pero ya está, la gente ya está grande, Lucas, boludo No le pueden pedir más, amigo Es como Messi, boludo Uh, está enajando Atajó Le agarro la mano ¿Qué se ríe? Boludo, estoy hablando en serio Che, eh Lucas es el mejor jugador del partido Oh La pierde Uy, no, 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 no Uy, no, no ¿Cómo falta? No entendí Para mí no había sido falta Uy, la despeja el gordo Ah, no, no, amigo El gordo es, pero con mucha diferencia Es el mejor jugador Cobran Uy, golazo, golazo Les diría que haga una pull Gente a ver si cobran piso o no Pero no le hagan los moderadores Uy No Es un peligro, claro Porque si se la pasa el gordo El gordo pasa el gol Pero si no, está como uno menos allá Oye, afuera O lo hace O esto se le saca Bien No Ah, sí, fue bueno Sí, sí, el chabón tira pulgar Como es, no Fue buena, fue buena No pasa nada Uy Ah, ir a putearla No pierdas, eh Sí, sí, patito Uy, gozo Uy, gozo Uy, gozo ¿Cómo? Hace mucho no juega la pelota, eh ¿Qué, el gordito? Sí Sí, hace bastante ¿Se nota? Uy, la puta madre Pasa que Él, viste, jugaba Corte de potrero Y después Tipo, le empezó a vivir el stream Y ahí cuando dejó de jugar al fútbol Y se empezó a dejar el stream Solamente al stream Y ahora juega tipo por diversión Pero engordó, como verás Andá a buscarlo, gorda Ya está Por ahí Uy, che Uy Lo sacó volando Dale, Gastón Dale, Gastón Dale, Gastón Dale, Gastón Dale, Gastón ¿Vos no? No, 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 no No, Gastón No, 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 no ¿Ves ese gol? Hice un gol de Caño ¿Qué pasaba con el Caño? ¿50 dólares eran? 50 dólares El Splone Stake XC2833 Juanes 5B 02021413 ¿Esa tu wallet? Sí Dale, balanza, burro Dale, balanza Tocá la pelotita, balanza Uh, no, acá está No importa Eso de tanto jugar en cancha de once Yo te dije Bien, 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 bien Yo ni saludos, tú muerto Vámonos rápido Pedir lugar ya Ni saludemos Vámonos bien Ya veo que después Después de que le doy Lirica al futbolista Me vine a pedir 5 lucas Para la cancha Para la cancha Para la cancha Si perdiste, pagamos la cancha Eso sí De antes a después Así en la historia del fútbol Lo que pierde, paga Lucas fue el mejor de tu equipo Por ahí No, no lo digo joda Parame El partido se complica Por eso Escuchame, fue el mejor de tu equipo Lucas Hizo 8 goles ¿Por qué más goles hizo? Está balado largo ¿Y cómo se gana en el fútbol? Son goles Bueno ¿Y cómo llegas a hacer los goles? Pán y queso Pán y queso Claro, pero ¿Te imbalanza o él? Él y 3 crack más Siempre Vos sabés quién es bueno Menos mal que la sacaron A este no le pedíamos un gol Viste Ataje bien Ataje bien No, hoy fue mi demonio Este boludo Sí, hoy fue mi demonio Sí, malísimo Qué grande ¿Qué onda con este? ¿Todo bien o todo mal? ¿Cómo es, papá? Acá con tus amigos en el stream ¿Cómo querés que estés? A ver Todo mal si vos querés ¿Cómo querés que estés? Como vos quieras Yo antes de barrigal fallaste Yo estoy rey Si estás tomando con vos Con vos, con Kira Me arranco la piña Igual te gusta la piña Sí, sí, sí Porque es el delombreado Sí, es que tiene que ensalarme Es que tiene que ensalarme ¿Y volaste a mi amigo? Sí, pero ¿y tú compas y qué? ¿Pero fue que ensalarme ahí o no? No ¿Por qué lo volaste a mi amigo? Fíjate, apagá la cámara más fuera Lo que hago a piña ¿Cuándo? Ahora, te lo digo Ahora Apagaste un rato Estamos en el trim Estamos en el trim Que flasheados ¿Qué te gusta la cámara? Dejad un rato ¿Qué flasheados, boludo? No, no, no Si ustedes son cuatro Peleos mano a mano ¿Qué flasheadas? LR, basta, boludo Apagaste un rato, boludo Apagaste un rato Apagaste un rato ¿Vamos a rapear? ¿Vamos a rapear? ¿Vamos a rapear? ¿Vamos a rapear vos? Basta, gordo 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 Ya está Dejalo Dejalo Ya está Oiga, acá también es fácil Basta, gordo Cerralo Gordo Seguirá a flecha, dale A la HR A la mitad media, dale A ver si no me iba a plantar Pedazo, pedazo de cabeza Te gusta la cámara, boludo Estamos parla de ti Me apagaste un rato, boludo Ya está No, terrible, negro What the fuck Ah, sí, sí Nos dice Flover siempre el negro Qué negro cabeza Dale, empezá rápido No, no, basta, basta, basta Te podés apagar Sí, pará, balanza Me estás jodiendo Te podés apagar un ratito Apagate un rato, boludo Ya está Basta, gordo Vení para acá, basta Basta, gordo Basta, boludo Basta, gordo Ya está No, 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 no enfoquen, por favor No, no enfoquen, por favor No, no, no enfoquen, por favor No, no enfoquen, por favor Gracias, amigo No, no enfoquen, por favor Se me piensa que yo me iba a chicar, boludo Lo que él ganaba por ir a pelear contra Elegante como un monito, boludo, lo van a llevar una semana streameando, boludo Negro cabeza, boludo ¿Viste? Yo le dije, ¿qué quiere que está bien o que está mal? Como vos quieras, como vos quieras Está al pedido, boludo Si te quiere pegar, te pega de una, boludo Pero pegale Si le voy a pegar, boludo Yo ya aprendí, amiga, me va a manchar por ese cabeza, boludo Piensa en ese chabón que tiene que perder, boludo, nada No lo quiere nadie, amigo ¿Qué tiene que perder? ¿Me hace llevar a quedar escrachado como un gil? ¿No? ¿Está todo bien? Pero ya está bien, está bien Pero me hace llevar a quedar escrachado como un gil Si, no, no pasa nada No, pero me dice, yo lo coqueo a este amigo porque es un gil Yo le dije, ¿eh, bardeaste, boludo? Y me hace ir a decir, no, tenés razón Pachito no es ningún gil, boludo, es lo más bueno que hay Ha te distinto bien, pero igual después cagaste la verba y si no lo sacas miembros Porque ahí se la rebajó Si, alguien me dijo, tu guacha recogida, no sé qué ¿Se me arraigó eso? Si, pero no se la cogió mi guacha, mi guacha no le dio bola Y encima yo cuando le digo, tu guacha es una villera, ahí se enoja No sé que le dijiste que vinieron los cinco marrón del cuello entre dos Saben que es la peor gente, que el chabón vino a jugar el partido Con cinco chabones más que no jugaban, solo para pudrirla ¿Vos decís, sabías que venías vos? Sí, boludo, sabías que venía yo, no pasa nada, ¿qué me importa? Ahora que lo pienso Vino para pudrirla con cinco tipos que no jugaron Si venía solo, ya sabe lo que pasaba, si venía solo Así que soy un pelotudo, nos vemos hoy o el martes Y cuando vino, ¿qué me dijo? No le dio para hacer nada Es así, boludo, es un cabrón, se me metuvo cara a cara y jugó un partido de una hora entera Pardé a Pancheto Pardé a Pancheto ¿Por qué? No sé, el hijo acá somos chorros, te vamos a chorear en serio, no sé qué Pero Pancheto le dio algo a foco alguna vez Y después Luca y Pancheto lo contaron en el stream, ¿viste? Y dicen, es un pelotudo, ¿por qué es un pelotudo? Todo el mundo sabe que Paco es un pelotudo Entonces dijeron, es un pelotudo Lucas tenía que decirle mano a mano, no, gente, ustedes no entienden ¿Te das cuenta cuando no hay mano a mano cuando al pastor lo agarran entre dos del cuello? O sea, eso es tipo lo más cabón de la historia, Andrés